Hola, ¿cómo están? Les habla Eiva07 y en este vídeo vamos a ver el mejor método para completar el desafío de inflige daño a un oponente o a un enemigo desde 75 metros o más con el fusible tirador designado. Miren el vídeo completo para enterarse del mejor método para completar este desafío. Vamos allá, chicos. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo de objetos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador. Y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Continuando, panitas, es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el arma, que bueno, aquí la tengo. Voy a salirme. Voy a guardar a mi jabalí. Y aquí la tengo, rifle de tirador designado o fusible de tirador designado. Es, por supuesto, el mismo arma y se consigue simplemente registrando cofre. Mira, qué casualidad. Parece que el cofre lo tuviera preparado, pero bueno, registramos cofre, gente, y si tenemos suerte, como yo, a la primera la vamos a conseguir o si no, nos va a costar un poco más, ¿ok? Muy simple. Luego de tener el arma, gente, que por cierto, podemos hacer este desafío en refleja de equipos si se les complica mucho para que sepan, ¿ok? Porque luego de tener el arma y tratar de infligir daño y que luego nos eliminen puede ser, la verdad, bastante porquería. Entonces, si quieren hacerlo con más seguridad, intenten los refleja de equipos, ¿ok? Pero luego de tener el arma, tendremos que estar a 75 metros o más del enemigo. Yo recomiendo que sea así como, por ejemplo, tipo montaña o así, que casen básicamente al enemigo. Y, por ejemplo, mira, si marcamos allá donde está el árbol, serían de aquí a allá unos 100 metros, ¿ok? Y si marcamos, vamos a ver cuánto sería 75 metros. A ver, como más o menos por aquí, ¿verdad? Sí, mira, como de aquí a la roca, sí, exactamente. De aquí a la roca serían unos 75 metros. Lo importante, gente, es que sea mínimo 75, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, 100 metros, 120, aunque bueno, eso sería mucho. Pero siempre traten de hacerlo un poco más lejos de lo que ustedes piensan, ¿ok? Y siempre traten de marcar algo cercano al enemigo. O sea, porque creo que si marcan al enemigo, no les va a decir la distancia, pero si marcan el terreno cerca al enemigo, van a saber más o menos a cuántos metros están. Y ya luego pueden, pues, básicamente, infligirle daño con el rifle. Realmente de los rifles de tirador, este es de los más fáciles para infligir daño, así que yo creo que van a poder lograrlo sin problema. Pero si no, gente, refiero a equipos, ya saben, gente. Lamentablemente no se puede hacer con jugadores, tiene que ser un enemigo, pero bueno. Inténtenlo por ahí, o sea, con animales, lamentablemente no se puede hacer. Tiene que ser con jugadores, por lo que entiendo. Pero si ven un animal, también pueden intentarlo y me comenten qué tal, ¿ok? Suscríbanse al canal, activen la campanita, utilicen mi código Yvix en la tienda de Fortnite para apoyarme. Y nos vemos en la próxima. Chao.